instrucción, aquí ya está, y me voy para el de viajeros, parece ser a ver, ¿cuál es lo que vamos a hacer? si podemos hacer con con el de viajeros, no, volvámonos, bueno, primero saludo a todas las personas, estamos en el video cuarto y veníamos trabajando en el anterior, el tema de identificar cuando decido buscar los índices, o mejor, escoger entre índices estacionales o coeficientes, que es lo que nos produce los métodos aditivos, y detectamos que cuando el gráfico de puntos no marca tendencia, estamos diciendo que el modelo es aditivo en caso contrario, multiplicación, bien, ahora voy a trabajar, me voy a volver de nuevo para la que tenemos, para no cambiar tanto la tasa de desempleo y de empleo, ¿qué vamos a trabajar ahora? voy a mostrarles lo que en teoría se vio la sesión pasada, y es modelos de regresión, todavía en el curso lo que estamos tratando de hacer es de ir mostrando opciones posibilidades, en algunos de ellos no voy a hacer tanto énfasis porque al final de cuentas vamos a llegar a al tema de los arimas, que realmente son los más poderosos no obstante, lo que hemos venido haciendo también nos puede dar pautas valga decir, el tema de la estacionalidad es importante, porque nos arima también hay que saber si hay estacionalidad o no entonces, lo que voy a abordar en este momento son una posibilidad que nos brinde el SPS para trabajar estimar una serie de tiempo con modelos de regresión sin hacer el énfasis del todo por lo que ya les menciono que van a venir otros métodos más fuertes pero también es posible comparar entonces los métodos de regresión por donde los vamos a ubicar tengo, ah bueno José nos cuenta ahora si ya logro instalar el software que Jesús le mandó sus instrucciones y agradezco a Jesús el apoyo voy por analizar regresión y aquí tenemos estimación curvilínea estimación curvilínea en esta posibilidad entonces vamos a tratar de estimar o buscar un modelo que de alguna manera muy bien que de alguna manera se acomode a a los datos que los describa bien valga decir entonces voy a coger tasa de empleo paso como variable dependiente y no voy a trabajar el esquema de regresión usual sino que voy a decirle que la variable independiente es el tiempo por lo tanto entonces ya ahí él va a trabajar es con rezagos o sea con la variable misma pero rezagadito un puntico en fin y el tiempo es el que él considera como la variable independiente y nos permite tener varios o calcular varios modelos yo voy a colocar en este instante solo el lineal y el cuadrático ustedes ensayando podrían coger cualquiera de ellos pero es para no llenarme de de muñequitos en la pantalla pues bien lineal cuadrático claro está que en este punto nosotros ya debíamos haber visto el de gráfico de secuencias y más o menos ver para donde va la figura recuerden que los pasos siempre decimos lo primero que hacemos es estimar la variable mejor el gráfico de secuencias y con eso podemos visualizar que modelo ajustamos entonces veamos el lineal y el cuadrático y le voy a dar observe que aquí dice ver tabla de ANOVA todavía no lo voy a a considerar para que observemos diferencias entonces le doy a aceptar y en este momento tenemos esta pantalla ahí me está diciendo voy a recoger esto un poquito aquí tengo la ecuación lineal el R cuadrado es un punto 713 muy bueno realmente el otro es 747 pero aquí hay un detalle los R cuadrados o el R que es el coeficiente de determinación tienen su fortaleza es en las relaciones lineales entonces ese no nos serviría mucho para el otro como el otro para el R cuadrado para el modelo cuadrático por lo tanto ahí es donde tendríamos que pedirle más bien que nos construya también el ANOVA para saber más sobre el modelo para saber por ejemplo si esta constante es significativa o no igual como son los coeficientes entonces el primer detalle es identificar los R perdón pero ahí nos queda el R cuadrado tiene su fuerza en la parte lineal en la relación lineal no en los otros modelos o sea si yo le hubiera pedido el modelo logístico o el modelo exponencial etc seguiríamos con la misma dificultad entonces lo que uno puede plantear aquí es buscar solicitar el ANOVA para mirar si estos coeficientes son significativos o no y aquí de entrada en este punto es mirar la figura observen el modelo lineal lo que mencionaba ahora también si esto lo extrapolamos se va alejando más de la línea que llevan estos los puntos las bolitas entonces pareciera que el cuadrático que es este otro como punteadito podría ser de alguna manera mejor al menos en la dirección de los datos ¿no? pareciese pareciese no estoy diciendo que sea lo porque de todas maneras este se está volando por acá por algún ladito entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a volver a pedir con este botoncito recoger recordar cuadro de diálogo estimación curvilínea y voy a decir que me muestre la tabla de los anoja esto con el fin de observar con mayor obtener más elementos de juicio no sobra mencionar que aquí en la pestaña de guardar uno podría cuando ya tenga el modelo que es el modelo que uno ya considera como el que puede discriminarnos bien entonces podemos dejar que nos guarde los valores pronosticados o que nos guarde los residuos sobre todo para poder hacer validación de los supuestos a ver si los residuos no son incorrelacionados si los residuos se comportan normales etc todavía no sabemos cuál modelo vamos a escoger entonces dejémoslo por ahora sin nada y le doy aceptar pues bien aquí vuelve y nos muestra entonces el mismo los mismos valores pero ya me han menudeado viene el lineal me está dando un r cuadrado de punto 713 ya lo habíamos dado desde ahora sin embargo nos saca el corregido que aquí como es una sola variable tampoco nos da mucho aporte pero ya si aparte de la nova que me dice que el cic es cero o sea que el modelo es significativo si me da información sobre los coeficientes aquí tenemos el coeficiente la constante es 48 el cic es cero recuerden que aquí estamos trabajando las hipótesis h sub cero beta cero igual a cero contra que no y la otra hipótesis sería h cero beta uno igual a cero contra que no pero los estamos rechazando por lo tanto los dos coeficientes son significativos en este caso los dos muestran una buena aportan el modelo mejor dicho luego nos sale el cuadrático donde da un coeficiente del 747 la nova es significativo pero acá estamos encontrando significativa la constante y uno de los de los coeficientes valga decir el término cuadrático porque el término en una dimensión o de orden uno no nos da significativo observen que acá es mayor de punto cero cinco por lo tanto no nos estaría dando significativo el término unitario o el término elevado a la potencia uno aquí entonces ¿qué me estaríamos diciendo? que de pronto cumple más los supuestos el lineal el modelo lineal sin embargo también vimos que este si yo lo voy a usar para extrapolar estoy muy perdido porque voy a buscar valores por estos lados donde estoy moviendo el mouse y según el modelo que veo aquí los punticos están muy por otro lado por lo tanto yo diría que habría que buscar otros modelos porque no es solo a mi juicio no es solo lo que qué tan cerca quedan los puntos de mi modelo que estoy calculando sino también la tendencia que sea al export al al expandirme al extrapolar ahora si el objetivo es nada más identificar componentes pues eso es otra cosa pero tampoco sería pues el lineal como el más adecuado bien entonces aquí uno podría pensar entonces que estos modelos se podría explorar otro tipo de no solo el cuadrático o el lineal sino que podríamos pensar entonces voy a mirar el cúbico y el logístico modo ejemplo modo ejemplo quiere decir es que en estos temas de series uno puede ensayar muchos modelos y es más puede encontrar varios modelos puede no uno encuentra varios modelos que satisfacen los supuestos este por ejemplo un cúbico está dando muy alto el R pero también insisto es que primero ese R ya no es tan fuerte aquí y segundo claro como usted ya lo está está poniendo otro término de orden cúbico se va mucho más fiel a los datos pero esos modelos cuando se van tan fiel a los datos cualquier cambio que sucede en mi serie también se va a reflejar y se va a perder la proyección o el pronóstico no queda tan fuerte aquí me está dando muy bien que todos los modelos son significativos en el cúbico en el logístico idem también me da y aquí ¿qué tenemos? pues que el cúbico tiene esa esa curvatura y vuelve y sube se ve como mucho más fiel a los datos pero primero tenemos ya un modelo con tres coeficientes tenemos un modelo que tiene unos elementos de orden cúbico o sea de orden tres donde trata de irse muy bien con los datos pero insisto esos modelos a veces no son parcimoniosos sí pero es que hay un detalle en todo esto profe ángel y compañeros es otra vez analizar para qué necesitamos lograr encontrar el modelo si es para estimar los coeficientes es una cosa o si o si es para estimar la las los valores futuros de mi serie es otra y esto apunta también a los temas de suavizamiento mientras uno más suavice pues va más queda más plana unos valores pero eso tiene una intencionalidad y es mirar las componentes subyacentes de mi serie pero no me serviría para pronóstico no sería tan bueno para pronóstico entonces hay hay que ubicar bien cuál es mi objetivo yo veo aquí que el cuadrático se va mucho más fiel a los datos por lo tanto la medida del error puede ser más bajo pero ese solo criterio no me serviría a mí para para quedarme con ese modelo si el si el objetivo es predecido o sea irme más allá en el tiempo o lo que le digo como se va tan cerca de los datos entonces yo busco un modelo que lo trate de bordear fielmente pero eso implica que cambios mínimos en el modelo mis proyecciones van a fallar entonces ahí hay que buscar como una especie de equilibrio no buscar un modelo de pronto no con tantos coeficientes y que tenga un error cuadrado medio moderado pues digámoslo de alguna forma los criterios que se esgrimen siempre en los documentos y que tienen su validez de que es el menor error cuadrado medio o el de la raíz cuadrada o más baja etcétera etcétera son válidos pero medios en el contexto de que mi modelo también sea parsimonioso en el sentido de que uno tenga demasiados parámetros a estimar porque eso implicaría que estoy buscando un modelo muy particular para mis daticos y que con cualquier cambio que se tengan se me sale del del lindero digámoslo de alguna manera pero bien eso es una situación de análisis ahora supongamos que es el cúbico el que vamos a seleccionar entonces vamos a hacer ese supuesto entonces yo ya nada más pido el cúbico y en ese evento si podría ya pensar entonces en que me guarde los residuos por ejemplo los intervalos de pronóstico entonces ya aquí puedo ir y solicitar más información yo voy a dejar solamente hasta acá si no quiero nada más en el periodo que es pero solo porque aquí voy a añadir tres variables más solo ya los datos que me va a arrojar son los que ya analizamos pero solo para el cúbico pero si me está produciendo la nueva columna de los residuos a esa columna de los residuos puedo yo ya venir por el estadístico descriptivos explorar el error es el último que tengamos ya tengo muchos error para tasa de empleo y ahí podría solicitar dándole a gráficos y voy muy rápido me dicen lo que pasa es que a veces lo hemos hecho ya gráficos con pruebas de normalidad y ahí trabajaríamos la prueba de es mi no colmo esta es una posibilidad pero ya dándole por explorar José como vamos ahí si me va siguiendo le digo a José porque de pronto no sé que usted ha tenido el manejo del SPS últimamente nos fuimos por analizar descriptivos explorar analizar descriptivos explorar luego gráficos luego gráficos y ahí le pedimos pruebas de normalidad gráficos de normalidad y aquí me está cumpliendo que si son normales porque son mayores de 0.5 entonces de alguna manera me está satisfaciendo ese supuesto ya tendríamos que mirar el de autocorrelación o aleatoriedad de alguna forma para quedarnos satisfechos con él pero dependiendo del objetivo que tengamos comentarios hasta acá ya tengo el videíto más largo voy a pararlo hasta acá